Hola 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 ¿Cómo están? Pues ya estamos otra vez aquí en un TweetCamp me da muchísimo gusto estoy emocionada por verlos otra vez y ya sé que se los debía desde los 11 mil seguidores ahora ya somos 12 mil les agradezco mucho que siempre estén ahí y que me apoyen tanto estoy viendo que se está conectando mucha gente de diferentes países entonces quiero mandarles saludos bueno primero quiero mandar saludos a Estrella con Luz Propia de Belo Horizonte y de todos los países de México también en Monterrey de España le mando saludos a Lucien a Sarai a Famosas.com Natyara también de Brasil a Vale Bondi que es de Uruguay gracias por estar aquí a Caro de Veracruz a Roxy de Rumania Shaila de España Gabriela de Brasil a Dulce Renatiña que sé que no puede estar pero le mando un saludo a Roraima también de Brasil a Gaby Sabiñón de Brasil a María Clara a Bianca a UPA Brasil Camila Melos Angie Dulce Cintia Lady y Angélica de Angelitos de Dulce de Monterrey espero regresar pronto a Monterrey que me me gustó mucho como me reciben allá también saludos a Aileen saludos a Laine DM a Luana y a Lilia Yumis que salió de una broma de las que yo hice alguna vez a Jericuca a Milangi a Euyuli Euyuli me acuerdo de tus uñas de Dulce María a Luisiana Rivas Claudia de Venezuela también a Duby obviamente la quiero mucho una de mis mejores amigas a Las Tololas Lady muchas gracias por apoyarme con todos los envíos siempre a Nayeli de Los Ángeles a Isela y Nayeli de Culiacán Sinaloa a Careli de Mazatlán a Mari Uckerman a Natalie de Guatemala Vic 385 México a ver si nos conocemos pronto a Iliana que también es una de mis mejores amigas y a las dos changuitas a Paula también les mando un abrazo y espero pronto ir a a Nueva York también bueno también le mando saludos a Angie que también es de Monterrey a Laili de Brasil a Silviña Piñeiro a Dulce Renatiña ya dije a Alice a Ivonne Ortiz a Cintia Estela de Monterrey también a Lady Yareli a Gabriela de Brasil a mi club We Love Blanca que siempre me están apoyando a Luana también de Brasil a Bertielli a Bertielli Bertielli ¿Cómo se pronuncia tu nombre? Bertielli espero pronunciarlo bien de Brasil a Mariana de Sao Paulo y bueno pues voy a empezar a contestar algunas preguntas bueno me están preguntando dónde está Dulce no lo sé todavía pero bueno al menos yo llegué puntual porque les voy a contar que hoy me fui en la mañana a jugar gocha de hecho les voy a presumir mi moretón feo ¿verdad? sí me duele bueno algunas de las preguntas que me hicieron es acerca de los preparativos de mi disco no será un disco como tal porque a lo mejor son siete seis siete u ocho canciones sería un EP y por el momento estoy recibiendo canciones así que si alguno de ustedes es compositor y me quiere mandar una canción es bienvenida las editoras también me han mandado canciones entonces estoy escuchándolas y también estoy componiendo un poco y pues sí quiero tener grabado ese disco para ustedes me preguntan que ya no estoy con el grupo Candace porque decidí estar como solista y bueno con el grupo tocamos canciones covers me gustaba mucho estar con ellos les mando saludos también pero ahora como solista es un sueño que siempre he tenido de cantar sola ¿de quién olvidé? de Bruna no Bruna saludos te mando saludos Trendy saludos también claro que sí bueno me están preguntando la princesa Clara está creciendo muy rápido rápidamente en esta ocasión no puede estar con nosotros pero yo les mandaré fotos para que vayan viendo ¿qué siento de ser tía? me siento muy emocionada como si fuera mi propia hija es una bendición tener una bebé en la familia y para todos todos creo que traemos una sonrisa diferente la sonrisa de mi papá de mi mamá de Dulce y obviamente Claudia y Andrea los papás pues cambia y me encanta la bebé me preguntan que cuando quiero pedir un consejo a quien se lo pido bueno dependiendo para el que tenga experiencia en eso pero sí recurro mucho a mis amigos y a mi mamá también platicamos en la mañana antes de que yo me vaya al trabajo ahí la agarro aunque ella ya se vaya a misa le digo que se espere tantito y ya ahí le pido algunos consejos qué quiero hacer cuando vaya a Brasil pues quiero convivir con ustedes de cerca porque aquí el contacto que tengo con ustedes me gusta pero qué mejor que estar frente a frente y obviamente quiero ir a presentar el disco que graben quiero cantar para ustedes y y obviamente ir también a brindar con con unas caipiriñas por qué no me preguntan que cuál fue el primer casting que hice el primer casting que hice fue para la obra de teatro Anita la huerfanita hace muchos años y que sentí bueno mucha emoción a mí desde chiquita me encanta actuar cantar bailar el escenario es lo mío de hecho creo que ya les había contado en alguna ocasión que cuando fui a ver una obra que se llamaba El diluvio que viene yo estaba muy chiquita creo que tenía menos de cinco años y saliendo le dije a mi mamá me quiero quedar a vivir aquí no a dormir a vivir creo que ahí se ve la pasión que realmente tengo por por el escenario y por cantar y bailar qué país me gustaría conocer bueno me encantaría conocer todo el mundo pero sí tengo muchas ganas de ir a España quiero ir a Argentina quiero ir a Japón a Canadá que aún no conozco pero me encantaría también ir a los lugares que ya conocí pero que no las conocí a ustedes por ejemplo a Croacia me gustaría regresar quisiera ir a Polonia Eslovenia Eslovaquia toda esa parte me gustaría mucho y bueno para el sur ir a Ecuador a Colombia bueno allá ven quiero conocer todo el mundo ustedes invítenme y yo me organizo y voy me dicen a ver que cuando voy a presentarles una de mis canciones bueno ya se los había prometido así que hoy más tarde voy a poner una liga para que puedan escuchar la canción que les canté la vez pasada que se llama Sin Razón Suficiente entonces ahí ya podrán escucharla completa y bueno déjenme ver alguna otra pregunta de las que me habían hecho es que no veo bien me operaron de los ojos ya les dije hace como 10 años y ahorita creo que otra vez necesito un retoque bueno que que es lo que más me gusta hacer si realmente lo que más me gusta hacer es cantar soy feliz puedo hacerlo horas cuando voy a mis clases de canto me puedo quedar si ya no hay otro alumno después yo me quedo cantando y cantando y cantando me me gusta mucho que si voy a cantar un poco si ustedes propónganme y ahorita definimos entre todos que que cantamos y bueno portugués estoy aprendiendo algunas palabras ya saben que se decir menina frango eutiamo beijo como se dice besos beijos beijos pero voy a aprender alguna un pedacito porque todavía no sé nada casi de portugués y bueno me gusta cantar sí me gusta bailar el tipo de música que me gusta escuchar yo creo que depende si voy a algún antro pues me gusta escuchar música más movida porque me gusta bailar bailo de todo me encanta bailar y pero me gustan también las baladas románticas cuál es el sueño en mi carrera en mi carrera bueno como algunos de ustedes saben yo estudié comunicación también entonces en esa parte me gustaría también poner un negocio de publicidad o de consultoría en comunicación interna que es en lo que me he especializado y bueno de cantar obviamente eso mi carrera será eso de cantar grabar mi disco y presentarme qué me gustaría que el mundo supiera de mí que quisiera dejar huella por haber sido una persona justa creo que para mí la justicia es mi bandera lo más importante y pues eso quiero que sepan que quiero que la gente consiga el bien que estén en el camino correcto que busquen la verdad y bueno yo quiero que sepan que los quiero mucho que como somos dulce y yo en la limpieza del hogar cambio de tema ajá o sea regular las dos regular la verdad sí ok me dicen que que si me gusta el frango el pollo sí sí pero me gusta más la carne la picaña de hecho me gusta más y bueno ayer mi papá cocinó hizo cabrería y también me gusta mucho también me gusta el pescado me gustan los camarones y me gusta este me gusta el ceviche hago uno muy bueno que cómo cambió la vida de la familia la llegada de Clara pues sí es es diferente porque toda la atención está centrada en la nueva bebé de hecho de repente la bebé dulce se siente como ay yo era la bebé consentida de la casa y pues ahorita tenemos una que está siendo un poco más consentida me preguntan cuál sería mi regalo favorito o especial ustedes saben que no me tienen que mandar regalos yo agradezco mucho todos los que me han mandado todos los chocolates que me han hecho engordar también los agradezco pero no es necesario de verdad lo material se acaba y lo espiritual es lo que prevalece entonces con saber que ustedes me quieren con contar con su amistad eso es el mejor regalo con eso con eso solamente y con saber que ustedes están buscando ser felices eso es mejor y si ustedes me dicen conseguí esto tuve un éxito es el mejor regalo que si me gustaría enamorarme de un argentino bueno no especialmente es decir no importa la nacionalidad yo creo que si encuentras a una persona con la que tienes los mismos ideales son similares, buscan metas hay confianza, respeto sobre todo comunicación no importa de donde sea la persona que dice claro que si bueno entonces el amor es lo más importante y bueno entonces no importa la nacionalidad pero creo que si hay diferencias con las nacionalidades de repente los mexicanos decimos alguna palabra y significa otra cosa en un país entonces ya con eso ya puede haber una confusión entonces si fuera mexicano para mi mejor mi pasatiempo favorito pues ya saben que me encanta cantar, bailar me gusta mucho ir al cine al teatro me gusta leer me encanta cocinar también comer eso me fascina entonces ir probando restaurantes nuevos bebidas nuevas también y me encanta viajar me gusta mucho mmm que platillo no me gusta me gusta casi toda la comida soy soy como problema técnico eh déjame ver déjame ver ya estoy por acá otra vez sí ya me pueden ver otra vez es que estoy en una nueva liga ¿no? pues la misma a ver contéstenme a ver contéstenme si ya me pueden ver otra vez sí escríbanme quiero leer algo para saber que sí mmm 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 ok mmm Lorena de Bolivia tú ya me ves saludos bueno ok ahora me decían que si imaginaba tener tanta gente que me quisiera no me imaginé esto y estoy muy agradecida y yo también los quiero mucho porque también hay veces que me siento triste o no sé y llego con ustedes y con su cariño me vuelven a poner así para arriba así que muchas gracias y bueno quiero mandar saludos a Brasil a todos los lugares de Brasil a México que es mi país muchas gracias por estar aquí a Venezuela a Ecuador Colombia Uruguay Costa Rica Puerto Rico Honduras Guatemala El Salvador de ahí es mi amiga la changuita de Nueva York Panamá Perú Bolivia República Dominicana Argentina a Willow Blanca de Argentina a Chile Estados Unidos Los Ángeles y Nueva York que canción de de los videos me gusta más let it be let it be me gusta saludos a Canadá a España a Israel a Serbia a Croacia a Francia gracias por estar a esta hora sé que es un poco tarde en Europa pero gracias por estar aquí saludos a Polonia a Eslovenia a Eslovenia a Eslovaquia a Italia que sé que hoy hay partido de Italia contra Inglaterra entonces bueno ojalá que gane Italia Rumanía sé que es hermoso me preguntaban que si que conocía de Rumanía no conozco pero sé que es muy bonito y me gustaría ir a Albania también y bueno hay algo más pues déjame ver yo les dije que en este tweetcam quería hacer una especie como de bautizo para ustedes pero primero quiero explicarles qué significa para mí el nombre que que les voy a dar a todos ustedes es el nombre de cómplices ¿por qué? porque considero que un cómplice está contigo en las buenas en las malas y ayuda a que logres lo que quieres conseguir un cómplice te ayuda incluso si no te estás dando cuenta es decir les pongo por ejemplo un caso de cuando una amiga quería con un chavo entonces yo hice como la labor de Cupido y ella no sabía que le estaba ayudando pero era su cómplice aunque no le dijera pero logré que hubiera una relación ahí bueno eh que que onda con con el amor ok del amor a bueno voy a contestar otra otra pregunta mejor este de las canciones vamos a votar por las canciones eh que si me gusta bailar funk si voy a aprender voy a aprender a bailar ajá que dice si yo sé que Brasil me ama mucho muchas gracias yo también este tequila o caipiriña pues mira la caipiriña que me tomé antier se me sufrió mucho pero estaba buena y el tequila pues también me gusta nos quedamos con un día caipiriña y otro día tequila y ya brindamos tú me dices con que este que si tengo una manía una manía si me como las uñas ajá me las como eh que más un abrazo un abrazo a todos a todos ustedes les mando un abrazo a ver que si tengo idea de la cantidad de fans que tengo en Brasil no sé bien pero espero pronto saber a ver mmm que que Karina Cardoso saludos también a ti a todas las que se están conectando que gusto que gusto me da a Porto Alegre si fue un lugar que me gustó mucho y me encantaría regresar bueno me preguntaron que cuando iba a regresar a Orasil es difícil es difícil pero si quiero hacerlo así que voy a tener que dejar una promesa aquí y es que claro si Dios quiere voy a Brasil en este año en este 2012 quiero regresar a Brasil y poder cantar y estar más cerca de ustedes mmm como saludos ah ah que hay más gente que se llama que se que se come las uñas quieren que llame a mi mamá por teléfono le voy a llamar a mi mamá por teléfono pero ahorita no tantito déjenme a buscar vamos a hablarle para que también nos pueda saludar a ver vamos a ver que 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 quieren decirle a mi mamá que le van a decir en que mes en que mes no sé en que mes en que mes voy a ir pero este está ocupado el teléfono está ocupado el teléfono así que entonces les platico se oye ruido jajaja este que la queremos si yo también yo también los quiero mucho y que ok bueno le voy a hablar a mi mamá por teléfono y y para que los pueda saludar pero como les dije que era sorpresa pues mejor la traigo en vivo va mamá cabes aquí a ver siéntate hola no es que aquí no me acomodo bien no importa pero aquí al menos ya te ven es que la sorpresa fue para mi más grande porque me dijo tú vas a hacer la sorpresa jajaja bueno te dicen que te quieren igualmente ya lo saben que los queremos muchísimo en esta familia un consejo que les quieras dar a todos mmm que que vivan siempre con confianza porque dios los creó para algo muy bueno para ser felices nada más para ser felices entonces hay que luchar por eso y hay que tener siempre confianza y rezar muy bien muy bien no de nada eh si ya se eh te mandan saludos de guatemala si ah saludos a guatemala yo también no pues bueno saludos son de varios países de muchos lados si 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 hay muchos parece que el partido allá afuera está bueno porque están gritando ojalá ojalá que gane Italia ya 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 para que le dé hambre a mi yerno jajaja ok ya algún mensaje más que les quieras dar pues nada más que los queremos mucho que 100% seguros pueden estar eh que la carrera de dulce está basada en ustedes ustedes son sus cimientos y gracias a ustedes ha logrado muchas cosas gracias y bye gracias ok ya conseguí eh estoy muy despeinada ¿verdad? bueno no importa me dicen que 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 hago en mi trabajo en mi trabajo ah dices quien es Tim Bondy que vive en Italia muy bien que chido este besos a las Bondys a las Trendys eh los dos me caen bien eh Poncho y Christopher así que empatados no le voy a ninguna y eh ah bueno que que hago en mi trabajo eh llevo la comunicación interna de una institución que hace donativos a más de 500 instituciones de asistencia privada me hago la revista interna comunicados, boletines, campañas, eventos de hecho mañana empiezo con un evento muy importante y y eh bueno ¿en dónde estoy? no, no estoy en mi casa estoy en casa de mi hermana Claudia porque vamos a ver el partido y mi hermana y su esposo están ocupados viendo el partido por eso nada más está mi papá también por ahí pero él está también ocupado pero les mando saludos Dulce también les mandó saludos eh ok, ahora sí vamos a ver qué voy a cantar ¿qué quieren que cante? a ver mmm ¿qué quieren que cante? ya lo veo ok y es que Bésame sin miedo no me la sé bien sí es de es creo que sí es mi canción favorita de RBD Bésame sin miedo pero pero ¿cómo empieza la letra? ¿alguien se la sabe? ya no me veo yo bueno ustedes sí me ven porque yo ya no me veo ok ay si ochipego no me la sé no me la sé, la canto muy mal este ¿por qué de que me deje de tocar el pelo que tiene? bueno está bien ya no me tocó mmm ok ay ok ¿cómo empieza te daría todo? ¿te daría todo o Bésame sin miedo? ¿cuál? ah ah sí ¿esa cuál es? no sé cómo fue que tú llegaste a mí el destino es así ¿esa cuál es? no me acuerdo bueno entonces una canción mía mía es que mía déjame ver este pues era, no sé no, no me da pena no me da pena pero no sé cuál cantar ok ok a ver sweet child of mine eh Bésame sin miedo ¿te daría todo? ok a ver si me acuerdo mmm Bésame sin miedo eh ven Bésame sin miedo con el corazón con el corazón dame un beso que me llene de tu amor Bésame sin miedo como si fuera el último solo un beso solo un beso nada más nada más se irá la soledad solo un beso por favor desde tu interior ven Bésame sin miedo con el corazón con el corazón con el corazón dame un beso que me lleve hasta el sol Bésame sin miedo sin explicación dame un beso que me llene de tu amor Bésame sin miedo como si fuera el último wow 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 ok creo que así no iba la letra pero bueno ya les canté un pedacito si Clara estaba llorando ella fue la que se metió a hacer el coro de Bésame sin miedo le gusta eh le gusta cantar le gusta que le cantemos gracias gracias por lo que me dicen y te daría todo como empieza ya no me acuerdo como empieza díganme como empieza te daría todo bravo muchas gracias muchas gracias que ay que bueno que están cantando conmigo no así no me oyen no no es cierto eh como empieza te daría todo uy adelante México adelante México esa la grabé para para un banco para España ok vamos a ver cuántas personas están conmigo hoy somos quinientas quinientas veintiséis gracias gracias por estar aquí eh ya no voy a que ya no me agarre el pelo así tiene un brazo eh ah ya gracias en tu silencio oigo mi voz pidiendo a gritos amor maldito miedo que al igual que a ti me ha atado a la razón gustos 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 te daría mi amor la vida entera gustos aceptaría vivir y morir a tu lado te daría todo si el miedo no insistiera en que te vas a ir te daría te daría todo si mi alma que ahora es tuya se pudiera ir contigo esa era la otra voz que yo hacía cuando canté con dulce y y gracias ya casi me voy a despedir una canción más un pedacito más pero déjenme ver de cual no tenía preparado cantar Isa cuál es la de te amo ah no es una canción este si quieren show en el salvador si me invitan si si lo hago no qué no me sé qué es eso eh tampoco me acuerdo de esa canción ay es que estoy leyendo lo que me están poniendo eh por eso me me tardo en en hablar si ya le cambié un pañal a Clara es el primer pañal y único que he cambiado en mi vida cómo empieza mejor te digo adiós este no esa es otra eh no este ah saludos a tu papá Giuliani que nos está viendo muchas gracias ay no me aprendí esa canción de Uke Uchu y no sé qué no me la aprendí eh ¿Para qué? yo cuando era bebé dice mi mamá que lloraba mucho y que no dormía en la noche creo que seguimos igual Dulce y yo así somos ya vieron vampiros saludos a los vampiritos por cierto a ver ok bueno me voy a despedir con una canción eh que déjame ver esta canción se llama ya dejen de reírse de mí ya vi que están poniendo jajaja les voy a contar un chiste por cierto eran una vez tres tartamudos iban en una motocicleta entonces ya me dio pena jajaja entonces el de en medio le dice al de adelante jajaja 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 y el de adelante le dice de 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 que te te ríes no de 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 que te 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 ríes y le dice jajaja Jaime se cayó Ya regresé Que si peleo mucho con mis hermanas No, digo, de repente por la ropa Que Dulce me dice que me va a tirar Mi playera y luego ya la traía ya puesta O que se la pone De pijama cuando va de show Este, pero no, ahorita Nos llevamos muy bien Y si tenemos mucha Comunicación Vivían de Brasil, saludos también Por cierto, caro, igual Y les voy a cantar una canción No, no estoy borracha No estoy borracha, apenas voy a tomar una chela Todavía no Que si tengo novio Lo que les puedo decir Es que Hace Muy poco tiempo Conocí a alguien Y Si estoy enamorada Y Puedo decirles que vive muy cerca de mi casa Y le mando saludos Y un beso Ajá, ya Y bueno Eh, ¿qué? Que Sí, Tim Bonditas También les mando saludos Y ya me despido Con Una canción Que se llama Pienso en ti De Adriana Foster Y vamos a ver Cómo me sale Porque está abierta la ventana Y me entra airecito a la garganta Entonces no sé En mi habitación Miro de frente Y revivo tus caricias en mi mente Fue inevitable Fue inevitable Caer en tus brazos Convertiste mi desprecio en abrazos Y es que cuando tu boca se acerca a mi oído Ella provoca que caiga rendido Mi cuerpo a tus pies Y yo sé Que si voy o vengo Si doy o tengo Yo solo Pienso en ti Si no estás te encuentro Si te vas me muero Yo de miedo Y solo yo pienso en ti Amor Y no me importa nadie más que tú Me he enamorado Me has hipnotizado Tu boca, tu olor Solo tú Ya Gracias Y bueno Con eso me despido De verdad Les agradezco mucho Que hayan estado aquí conmigo Y que Que sigan estando ahí Y espero Que pronto nos veamos Les mando muchos besos Y Los quiero mucho Hasta luego